Gracias por continuar en Canal 6 Un nuevo caso de amenazas de bomba, esta vez esclarecido Se trata del colegio donde asisten los hijos de la gobernadora María Eugenia Vidal en Castelar El hecho habría ocurrido el 22 de septiembre y las llamadas procedieron de un movistar que pertenece a una mujer en el partido de Ituzango Gracias por ver el video